Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Yo soy su amiga Priscilia, para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a este su canal. Y chicas, el día de hoy les traigo este maquillaje que ven por acá. Es un maquillaje con pigmentos neones que me súper encantó. Así que chicas, si quieren saber cómo realicé este maquillaje, yo las invito a seguir viendo el video. Bueno chicas, pues vamos a empezar y voy a estar utilizando el corrector de Mary Kay. Que este corrector en verdad me encanta, me gusta muchísimo, muchísimo. Y me ayuda bastante para neutralizar mis párpados. Y voy a empezar aplicando el tono cafecito de este. Este tono cafecito. Y vamos a ver qué resulta. Y lo voy a empezar a aplicar en la esquinita de mi ojo. Tiene bastante pigmentación, pero también tiene mucha, mucha caída. Y esta lo voy a estar trayendo hasta la esquina de mi ojo. Hasta aquí. Miren, esa va a ser la forma que va a tener el maquillaje. Esta sombrita tiene muy buena pigmentación y ese corrector les digo que me gusta muchísimo porque no me parcha ninguna sombra ni nada. Bueno chicas, una vez que ya aparecemos mapache, voy a estar colocando esta sombra aqua. Esta de aquí. Y esa la voy a estar trayendo en toda la orillita de este maquillaje. Con mucho cuidado para que me sirva para difuminar y mezclarla bien con la sombra marrón oscuro. Y esto así con mucha, mucha paciencia para que podamos difuminar muy bien esa parte. Ahora con una brochita limpia, nada más voy a estar difuminando ya y mezclándolo con el tono café. Bueno chicas, ahora con esta torre de pigmentos de neón, voy a estar tomando un poquito de este porque quiero ponerle un poco a la orillita esta. Miren, para que le empiece a dar como un tono más clarito a la sombra, que colocamos primero. Miren así. Esta con mucha paciencia lo de la difuminada. Ok chicas, una vez que ya tengo esto así, sé que se ve feo, pero todavía lo vamos a perfeccionar. Lo que estoy haciendo es jalando la sombra café hasta mis pestañas inferiores. También se ve feo, pero lo vamos a perfeccionar ustedes con calma. Entonces, sigo jalando esto. Ay, me saqué el ojo, pero sí, así. Ahora voy a hacer lo mismo en el otro. Ok, ahora lo que voy a estar haciendo es colocar un poquito del tono negro. Igual de las sombras de Mary Kay. Pero les digo, nada más voy a hacer un poquito para que intensifique un poco más esta parte de acá. Así como lo ven en el video. Y esto mismo lo voy a estar bajando. No voy a colocar mucho negro, es poquito nada más. Y les digo que nada más es para profundizar un poquito más. Ahora voy a pasar a limpiar esta parte de aquí. Y volvemos. Bueno chicas, ya saben que para hacer mis cortes yo amo este corrector de pin 21. Bueno, ahora voy a estar aplicando el pigmento neón, el amarillo y luego el verde en el espacio donde ya tenemos limpio. Y después, bueno, voy a aplicar otra vez el amarillo ahí. Bueno, ahora sí en el resto voy a estar aplicando el pigmento verde. Estoy aplicando a toquecitos para que no se me haga parche. Ok chicas, en esta parte de acá nada más estoy colocando un poquito más de sombra oscuro. Poquito, no quiero que me quede como muy intenso. Entonces solo un poquito y aproveché así para retirar el exceso del pigmento que había quedado. Ahora voy a hacer el otro ojo rápido, rápido. Bueno, pues por el momento voy a dejar el maquillaje de ojos hasta ahí. Voy a pasar con el rostro para terminar de perfeccionar los ojos. Y sí, eso voy a estar haciendo ahorita. Los ojos ya va quedando, a mí me está gustando. Yo sé que aparece mapache y así, pero no me importa, me gusta, me gusta como se ve. Voy a estar contorneando mi rostro con esta paletita de Sisi Color que me gusta bastante. Y sí, voy a contornear, voy a hacer un contorno bastante pronunciado. Bueno, pues para que vaya acorde con estos ojos tan potentes que hice. Lo que estoy haciendo es mezclando los dos, el bronceador con el contorneador para que me quede pues bien marcadito el contorno. Bueno, ahora voy a tomar como rubor este que miren acá. No voy a aplicar mucho, la verdad voy a aplicar rubor sí muy muy poquito. No sé si les pasa igual que a mí, que pues con un ojo, a un ojo les gusta mucho y el otro no tanto. Así me pasó a mí, este fue de prueba y error y ya con este fui perfeccionando. Me gustó más este que este otro de aquí. Pero, miren, me gusta. Ahora sí, como iluminador voy a aplicar este de acá. Miren, se ve hermoso. Y voy a aplicar bastante, bastante. Y voy a traer un poquito arriba de las pestañas. Ya sé que no me quedó mucho espacio. Pero por ahí se va a pintar alguna rayita. Ahora sí, voy a ir a aplicarme las pestañas y regreso con ustedes para ver si le hago otra cosa al maquillaje o no. Bueno, chicas, pues ya coloqué mis pestañas. Y el maquillaje me gustó. En realidad me gustó muchísimo. Parecíamos mapache, pero con las pestañas el maquillaje le da siempre un boom. Y voy a aplicar máscara de pestañas. Y en verdad el maquillaje de ojos se mira preciosísimo. Bueno, chicas, pues ya para finalizar, como labial voy a estar utilizando este de Amoros. Es el tono Sandy. Y es un labial que utilizo cuando mi maquillaje de ojos es súper dramático. Entonces, chicas, el maquillaje de ojos quedó así. La verdad es que me encantó, me encantó mucho el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y chicas, pues yo espero verlas en el siguiente video. Bye, bye, bye. Chao.